¿Qué es el emprendimiento gastronómico? Sí, nosotros en realidad, yo soy de La Paz, mi mujer es de Rosario, nos vinimos a Diamante, nosotros tenemos casi 17 años de trayectoria en cocina, pasando por diferentes lugares, desde complejos internacionales o mega complejos a hoteles cinco estrellas, decidimos de un momento a otro empezar a formar algo nuestro y bueno, se nos dio el tema de venimos a Diamante porque es una casa mía familiar, que nos quedaba cómodo porque estamos cerca de todos en sí, yo estuve casi 10 años viajando entre Buenos Aires, el sur de Argentina, y obviamente yo soy de La Paz, me fui a los 18 años y sin mentirte creo que volví 10 veces y tengo 35, digamos, no llega a ser una vez por año que yo volví a mi ciudad y por diferentes motivos, obviamente todos laborales. Y hoy para nosotros de estar en Entre Ríos, más para mí obviamente es una alegría conocer, estar, recorrer, obviamente yo nací en La Paz y viví un buen tiempo acá en Entre Ríos y esa, esa, cómo explicarlo, esa cosa que tiene Entre Ríos, la conozco y aparte de todo, la gente es amable, hay una idiosincrasia de alguna manera que te permite tener una cercanía. Yo por ejemplo no la encontré en Buenos Aires, no la encontré en Rosario, si bien en el sur, el tiempo que estuve, la gente sí, hay una comunidad muy fuerte, pero lograr que vos llegues y te levantes y abras una ventana y te saluden, o vayas caminando y una persona que por ahí no te conoce te saluda o te dice buen día, eso no pasa en todos lados. Esto que vos contás es importante sobre todo porque Casa Chávez cuando nace no es simplemente un local gastronómico que está instalado en Diamante, más allá de que pisa y tiene su propio local, tienen su propio local allí, sino que ustedes tienen como la diferencia de empezar a moverse, buscar a los clientes en distintas localidades, ¿a dónde están llegando? Nosotros empezamos haciendo cocina en vivo con un emprendimiento que es ferial nuestro, hemos ido a todo lo que es la línea de aldeas entre Paraná y Diamante, llegando a muchas ferias acá en Paraná, de diferentes motivos, sea solidario, sea privado, y bueno, y después hemos estado en la parte del centro, un poco más cercano a lo que es Diamante, en la parte de Crespo, Dinaray, y ahora en el verano nos vamos por el lado del Uruguay, con la fiesta del lago y la fiesta de los artesanos en Colón. ¿Cuáles son los principales productos que ustedes ofrecen, el servicio que ustedes ofrecen y que también son más demandados? En la parte ferial hacemos todo a base de leña, venimos con una camioneta llena de leña, si bien hacemos también cosas, digamos, nuestra comida en sí es a base de discos, tenemos una pata de cerdo, todo en sándwich también, una pata de cerdo que tiene 12 horas de cocción, terminada en disco, ahora tenemos una propuesta vegetariana y para los chicos un estilo choripán, eso es la parte ferial, en la parte diaria nuestra, que es en Diamante, hacemos un servicio de viandas al mediodía, también hacemos la parte de roticería sería, de noche comida rápida, y después los eventos nos ayornamos a la gente, no somos esos catering normales que te dicen tengo esta y esta propuesta y son 3 ítems y después del lado de lunch son 10 ítems y elegilo, no, nosotros pasamos mucho a conocer a la gente, preguntarle qué le gusta, si hay alguien que pueda comer, que pueden... No adaptamos más al cliente y a la situación económica que pueda llegar a tener el cliente, que a nuestras, obviamente, nuestros requerimientos. Justamente en relación a la situación económica que vos mencionas de los clientes, ¿cómo es emprender? Desde hace 3 años están desde Diamante, pero ¿cómo es emprender en este contexto con una inflación tan alta, donde la gente ya prácticamente trata de organizar eventos quizás más chiquitos, con menos gente? ¿Cómo es, de alguna manera, tomar decisiones en esta situación? Y nosotros empezamos, empezamos, en una palabra, siempre en crisis. Por un u otro motivo, cada 6 meses, cada 4 meses teníamos un desbalance. Lo que nos llevó a ser nómades, como parte de nosotros nos referimos a ser nómades, porque es lo que nos caracteriza. Con el tema, con este tema de crisis e inflación y todo eso, nos ayudó mucho el conocer a la gente, tratar que la gente hablarla y no ser tan impersonal por ahí, cuando vos contratás a un catering que tiene muy buena difusión o muy buena, ellos son un, vos sos un número, sos un evento, sos el evento del sábado, y para nosotros sos el evento del sábado. Nos dedicamos a vos toda una semana, desde la coordinación en qué querés comer, cómo lo querés comer y cómo lo llevamos presentado, hasta a qué hora, cuánto tiempo, si querés que llevemos la decoración nosotros, o la contratás por otro lado. Tratamos de brindarle, dentro de la comida, brindarle muchas más, ser más integral, digamos, para lograr que la gente se quede satisfecha, no solo por la comida, sino por que la comida entra por los ojos, y una buena presentación integral, como lo digo, ayuda un montón. Ser nómade, de alguna manera, con un emprendimiento gastronómico, implica también que te guste viajar, que te guste andar. ¿Cómo es también el vínculo con tu familia a la hora de encarar un viaje prácticamente todas las semanas, de alguna manera, con trabajo también? Sí, bueno, ellos nos aguantan un montón. Si bien nosotros dijimos que veníamos a Diamante para bajar un par de cambios, porque obviamente un trabajo rutinario de ocho horas normal de cada persona, solamente contás con tu familia, o podés juntarte con tu familia a los francos, a nosotros esa parte no la tenemos, pero somos muy responsables. Entonces, no es que tenemos un franco, capaz que no tenemos franco por 20 días. Estamos trabajando, por decirte, esta semana nos tocan, sábado y domingo, dos ferias. Ustedes definen sus tiempos, de alguna manera. Y por ahí hacemos una semana de descanso, digamos, y ahí es donde estamos más tiempo con nuestras familias. ¿Con qué proyectos tienen por delante con Casa Chávez? El proyecto que tenemos con Casa Chávez es armar, terminar de armar. Nosotros estamos hoy con un stand ferial. Estamos tratando de llevar a la... Si bien la logística está cerrada, digamos, la tenemos bien aceitada, la idea es pasar a un furtruck o a un trailer. Obviamente ahí tenemos un cambio de menú, porque ya el tema de los fuegos por ahí se pondría un poco engorroso. Pero la idea es pasar a un trailer. Lo mismo en Diamante. Tenemos un par de eventos por delante que tenemos que mutar la casa de comidas a algo más fat food, digamos. Hoy en día tenemos una carta con platos, con lo que a vos te gustaría comer en tu casa. Te lo llevamos. Tratar de que la casa de comida sea más ágil. Y bueno, y con los catering, obviamente, el trailer ayudaría un montón. Y bueno, lograr empezar a entrar a ríos, tratar en su totalidad de manejarnos entre ríos. Y obviamente empezar a salir. Nosotros tenemos mucha llegada, obviamente, a Rosario, porque venimos de trabajar de allá. Obviamente, a Rosario nos quedan las puertas abiertas de todo. Así que cruzarnos con Santa Fe sería el segundo paso. Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias.